Oye, terrible, no fantasmea, cabrón. Entrega de armamento aliada en camino. Se lo iba a comprar una. Toma. Toma. UAB, hostil en este sector. UAB, hostil activo. Aaaaah, entré. UAB, hostil, arriba. Lo tenía bien jodido el cabrón este ahí arriba. De ahí, a3. Oh, barrio. Estemos alerta. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Vigilen el cielo. Vigilen el cielo. Vigilen el cielo. Chavo, dame chavo que ya tú no lo andes de sila. Por eso, para comprarme un Pearl. Caja de munición aquí. El contrato no se logró. Retirada. UAB, hostil activo. UAB, hostil en este sector. UAB, aliado en línea. A chocar el chaleco, papi. Es duro. Uh. Hable, yo no sepa qué lado vamos. Y para allá o para acá. Vamos pa acá. ¡Han enemigo aquí! A esa gente sé yo no tengo. ¿Estáocado? ¡Han enemigo aquí! ¡Han enemigo! ¡Han enemigo aquí! No voy a vivir, pero no lo voy a tirar el lado ahora. Ah, no había nadie al lado de nosotros, por eso no lo tiré. Sí, pero yo no voy a ir para ese lado ya. Ah bueno, que nosotros estamos bien aquí. Avanza hasta la zona segura. Vamos. Atentos, UAV retirándose de la zona. Otra caja más de chaleco. Estil, arriba. Enemigo marcado. El B, pichelo, pichelo. Jonathan, pichelo. Pichelo, pichelo. Se tiraron por encima. Ahora que estamos en zona acá, cabrón. Ah, para que tú te fuiste para allá, cabrón. Ahora otro ahí, ahora otro ahí, ahora otro ahí. Tengo gente por ahí conmigo. Tengo gente por acá. Cúbreme del otro. Tengo gente por acá. Cúbreme del otro. Tengo gente por aquí. Tengo gente por aquí. Estoy bajo acuerdo. Liquidación activa, nuevos costos en la estación de suministros. UAB hostil en este sector. Alguien, viene para acá. Atentos, hay actividad aquí. No, 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 vente, vente para acá. Creo que tu arma está en calidad, Jonathan. A menos que este cabrón no esté comprando el plano. Ah, ahí está acabado. Se metió para allá abajo, se metió bien. Ajá, colete la gorra. Ay, cabrón, qué mierda. Me dio con la glo, cabrón. Ah, me dieron. Está abajo al agua, tiene glo, full. Ahí, está nadando, está nadando, está nadando ahí, al lado. Ah, está para allá. Ya, Dane, síguelo, síguelo, cabrón. Yo pienso coger mi arma. Espera al me despliegue. Ya, chico, lo mataron de acá, cabrón. ¡No tienes en la rola! Ay, 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 tranquilo. Neta, pero el Poco me mata el higua puta de este. ¡Está disparándole! Bueno, 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 bueno. UAV hostil, arriba. UAV hostil activo. Ataque aéreo de precisión hostil. Cubran. Soteado. Phoenix 23 acercándose. Ataque en camino. Ahí viene el gas. El gas está fusionando. Habrá contacto. UAV hostil en este sector. No hubo impacto en este ataque. Deberías dirigirte a la zona segura. Ya, ya. Ya lo viví, ya lo viví. Ya no tengo. Ahí. Guay. Va, 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 va. Nada, venga. Quedaste entre los mejores 25. Muy bien hecho. UAV hostil, arriba. UAV hostil en este sector. Ah, tranquilo. UAV de respuesta hostil lanzado. Ah, ¿qué? Movimiento. Ya viene una entrega de armamento. Acancelen eso. Ataque de mortero hostil en el área. ¡Ya! Ya lo digo, de puta. Movimiento. Tranquilo. Aquí gocía la puta madre el cabrón. Bomba este. Esta es... ¿A quién le estás disparándolo, Jonathan? ¡A la espalda! ¡Mobile no! ¡UAB hostil activo! ¡El gas está avanzando! ¡Me dieron! ¡Hostiles lanzaron un ataque de morteros! ¡Cúbrate! ¡Atención! Hay compañeros fuera de la zona segura ¡UAB hostil! ¡Arriba! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Tiene una pegadora! ¡Lanzando a la espalda! 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 ¡Actividad de la enemiga! ¡Aunta a la espalda! Quedamos entre los 10 mejores Ya está acercándose Avanza hasta la zona segura Vale, es que matemos a alguien parece Dale, 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 el escudo está por aquí Voy a tener que comprar otro Lorao Estación de suministro saliada lista No, no, no A la zona segura ahora Estación de suministro saliada Aaaaaaah, cabrón Dame vida, dame vida, rápido Está aquí el otro, el escudo Aún tienes mucho camino que recorrer ¡Ana aquí! A mí no me importa Necesito curarme El de arriba Ahora es cuarto, avanza a 9 ¡Eliquidamos a todos los teleportes enemigos! ¡Bien hecho! ¡Joder, puta! ¡Partí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! metimos la presión cabrón lo vi cabrón yo sé que yo compré el orau inteligente cabrón para tener la pistolita bajo el agua cabrón y en la última hora la de tira cabrón